Bienvenidos a un avión. Por favor, presten atención a la siguiente mensaje de seguridad. Ahora atrae la atención de los pasajeros por su originalidad. A la vez Virgin era la única aerolínea en este momento con pantallas individuales en cada asiento. Una combinación de comedia y sarcasmo hicieron de este video algo radical e innovador. En esos días, Facebook seguía siendo una red para estudiantes y YouTube no estaba en el radar de nadie. Desde ese entonces, varias aerolíneas han tomado el riesgo y ahora estos videos son una herramienta de marketing que podemos disfrutar sin tener que comprar un pasaje. Desde superproducciones con temas específicos hasta videos que explotan nuestra adicción a los videos virales. Comic Con es un evento anual para los fanáticos de la cultura pop y las historietas, que toma lugar en varias partes del mundo. Tuvo sus orígenes en San Diego, California en 1970. 300 personas atendieron al primer evento. Hoy en día, Comic Con y sus variaciones en el mundo entero atraen a cientos de miles de visitantes. Los dejo con imágenes de cosplayers o personas que dressen como sus favoritos. Los dejo con imágenes de los personajes. Yo soy Cristian Acosta, los espero en nuestras redes See ya at the next convention You remember Mashable Mariachi? Yeah go 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 Gracias.